Hola amigos y suscriptores Hoy les traigo un nuevo video de StumbleWiz Es que gente, si se que Puede que este es un video Que tendria que traer Que lo hubiera traido al canal antes Porque este es un video Del evento de Ascua, un evento que creo que salio hace 3 dias O algo asi, yo ya lo he jugado un poco Pero muy poco, entonces Porque pues el dia que salio Bueno, los primeros dias no tuve la oportunidad De jugarlo, pero pues ya vamos Pero pues ya lo vamos a jugar Como podrán ver apenas estoy en el progreso Número 1, asi que pues vamos a No creo comprar Nada en este video, no se si nos va a dar Tiempo de comprar un skin, porque Pues la skin mas basic Cuesta 900, pero yo quiero el El ninja este de por aca, el que se llama Furiken Pero antes de continuar Si venimos por aca, osea estos se van un dia Tienen que ser rapidos, no va a durar Todo el evento, hay un regalo Por pascua, es un regalo por pascua Porque trae una skin de conejito Y 110 gemas, asi que Ah, esta skin ya lo tenia Miren, si esta skin ya la tienen ustedes Les dan 8 fichas estumble A ver, esta esta ruleta por aca Que se llama ruleta orbital Que tiene un skin especial Pero como pueden ver Hay un monton de skins Que nos pueden tocar Asi que creo que seria mucho riesgo Pero pues, a ver Orbital tiene un 3% Punto Pues, no se Bueno gente, antes de jugar Unas partidas Vamos a hacer un review A la tienda de pascua que tenemos Tenemos un emoji de pascua Osea un emoji Que lo pones en la partida Como un mensajito Tenemos pisadas de Zanahoria Pisadas de huevitos de pascua Este baile Es este de por aca Que por cierto Le queda muy bien al rabbit Porque como el rabbit es un conejo Pues es un baile asi de conejo Ya tenemos las skins Tenemos este skin del pollito Que es en Rara, osea de rareza rara Tenemos este En caballero Este conejo caballero Que es de rareza épica Y luego acá ya tenemos Los legendarios Tenemos este que es Como un pibardo Con una mascara Del conejo Que es Es un dj Bueno es un dj conejo Que es legendario Tenemos este furigan Que es el que quiero Que es legendario Este No se que es Creo que es una Creo que es una niña Asi por sus pestañas Adentro de un robot Y pues tenemos Al mas caro Que es el huevito Que no se porque Este huevito es el mas caro Osea en este evento Como podrán ver No hay skin especial Osea no podemos conseguir Una skin especial gratis Y pues este huevito Que se llama Egiwegi Al parecer es el mas caro Pero para mi Pues no esta tan padre Como los otros Pero pues bueno Es un huevito Y por cierto Miren que esta skin Esta padre Osea me gusta Pero yo Pero yo compraria A este Pero este esta padre Porque creo que en la partida Va volando Tiene un jetpack Asi que Un jetpack Asi que pues creo que En la partida va flotando Como esta de por aca Asi que pues bueno amigo Ya hicimos nuestra review A la tienda Ya vemos las cosas Que podemos comprar Con estos nuevos Huevitos de pascua Y ahora vamos a jugar Unas partidas Como les dije Sé que este evento Ya salio hace unos 3 o 2 dias Asi que pues Dejenme en los comentarios Cuales skins Ya tienen ustedes O si están ahorrando Para una que es muy cara No se Para el huevito de 10 mil O para la de 7 mil O para el que yo estoy ahorrando Para el furry Que creo que cuesta 4 mil Pues dejenme en los comentarios Si están ahorrando O si ya consiguieron unas Asi que pues bueno gente En aca obviamente Podemos ver Que hay huevos repartidos Por todo el mapa Huevos que no creo agarrar Porque la gente Es muy acelerada Y los agarra a todos Asi que pues Vamos a concentrarnos En clasificar No se cuantos huevos Tenemos para clasificar A la ronda 2 Porque Yo jugo una partida Y la perdí en la primera ronda Y solo me dieron 5 huevos Normalmente te dan 15 O sea En el de Rabbids Te dan 15 De zapacaños Una capibara Soy allí Y en el de Las banadas Te dan también 15 Por prender en la primera ronda Pero a mi me dieron 5 Eso está raro Y miren Este pibarto Ya tiene la skin nueva Esta de 7500 Ahora nos tocó Laser treaser Laser treaser Para una segunda ronda Normalmente yo pensé Que siempre era para la final Pero bueno Acá hay muchos huevitos No manches Ya se los agarraron todos Como en 5 segundos Desaparecen los huevitos Literalmente Si es un mapa de supervivencia Ok Acá hay mucha gente Haciendo los puñitos Y así Yo solo les puedo sacar Tarjeta roja Es que mi patineta A ver Hay mucha gente No manches Esa capibara Me dio un puño ¿Era la capibara sayaguin? Creo que sí Por favor Abrazos No puñetazos No manches Capibara Ok Gente Ya saben Funen Nada Ok Por llegar a la ronda 2 Nos dan 50 huevos Y pues ahorita Nos dieron 20 huevos Por el progreso Así que pues Vamos a seguir jugando Miren acá en la balanza Hay un montón de huevos Pero ahorita Se van a desaparecer todos Uy agarré uno Ya se murieron dos Tan rápido Ah Uy me están barriendo Dando puñetazos Miren acá Acá hay un conejo Acá hay un conejo que está dando puñetazos Así que yo me alejo A ver Me da miedo Cuando se me pegan Uy Clasifique No sé si a ustedes les pasa Pero da miedo cuando se te acercan Porque después piensas que te va a dar un puñetazo Porque como están muy cerca No tocó este Tocó otro de supervivencia Ok acá estamos agarrando huevitos Ya sabemos agarrar Acá hay uno Ay Ay No lo agarré Pero me morí Ya tan rápido Nos volvieron a dar recompensas Así que pues A ver ¿Cuánto? 5 por morir en la primera ronda Ok ahora lo bajaron 50 por llegar a la segunda 100 por llegar a la tercera Y 200 por ganar No te dan corona O sea si ganas no te dan corona Te dan 45 estrellas 30 trofeos Y 200 huevos Pero creo que no te dan corona Bueno vamos a ver si te dan corona No es cierto Se imagina que la gano Bueno tocó esta Donde pues Como siempre vamos a entender Clasificar A ver si nos hacemos Uno que otro protip Ok no No sé hacer protips Ya está confirmado eso gente A ver por acá Bueno no salió el protip Pero agarramos un huevito A ver Dale quiero hacer un protip No manches Casi me muero haciendo el protip Bueno gente ya saben Por hacer protips No quiero clasificar A ver protip 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 Ok eso ni es un protip Pero pues bueno Miren a esos de por allá Se solos Van a buscar esos huevos Ya no clasificaron Como yo Espero clasificar Miren acá hay un bato Con la skin que yo quiero Ya se fue Eh Están llegando muchos No clasifiqué Bueno pues tocó este mapa Pues si tocó un mapa Mi mosque Pues tocó un mapa Así que vamos a pasárnoslo No manches Ah la ves ya como salgo volando Oigan ahora que lo pienso O sea ahorita acabo de ver Ese esqueletito rojo Que está acá atrás de mi Bueno ya se fue De que la barrida También te ayuda Como para avanzar No No me he salido volando O sea A lo que me refiero Es que por ejemplo Eh La barrida Como pues te desliza Te ayuda a avanzar ¿Desde cuándo soy tan malo? Pues ya apliquemos el protip El protip que no me servirá de nada Porque ya hay como 42 personas en la meta Y me acabo de caer muy lamentable Ok Ok acá hay un huevo Adelante de mi Lo voy a intentar agarrar Ok acá agarramos huevitos Y ya se desaparecieron todos Creo que en ese mapa De los botes Si la gente Si la gente O sea Si la gente O sea si la gente Pues viene y agarra Los huevos así Son como En 3 segundos Desaparecen los huevos Para mi Si es que la gente Los agarra Como los acaba de agarrar En mi partida Ok clasificamos Para la segunda ronda Bueno toco este mapa De los camiones Que la verdad Aunque a veces me muero Muy lamentablemente En ese mapa A mi me gusta Agarramos este huevito Muy fácilmente Dije muy fácilmente Solo venimos por acá Nada más avanzamos así Tuki tuki Una banana Transformándose en saiyajin Como que ahora Todos se transforman En saiyajin ¿No? Acá está la banana Saiyajin Y sigue O sea ¿Va a estar ahí Toda la partida? O sea Vamos a ver ¿Va a estar ahí Toda la partida Transformándose en saiyajin? Gente Ya me estaba cayendo Y clasificamos Clasificó La banana Saiyajin Ok Para la final Toco este mapa La verdad es que Yo soy muy malo En este mapa Más que nada Porque no tengo puñito Ni barrida Entonces pues Esperemos que No nos vaya tan mal No quiero que haya Mucha gente Cerca de mí Ok Acá hay un pibe Poniendo un huevito Miren Esta pisa La pisa De este De este De este lobo Son como rayos Que está padre Ok Creo que Este Oigan Alguien Me Me dice Porque hay un puño Normal Y hay un puño De fuego El puño de fuego Hace más daño O que Es que Es que yo Es que hay un puño Normal Y luego ponen Un puño De fuego Entonces pues No sé Lo que significa Ay Ya iba a bailar Y pues viene Y pues viene Un coso Este Amigo La gente Que llega A la final No se muere O sea No se quiere morir O sea Para mí O sea Si fuera por mí La ganaría Pero 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 Existe algo Que se llama Puño Puño de fuego Que lo acabo de descubrir Barrida Y abrazo Y casi me acaban De lanzar Una banana No Me morí solito No sé que me morí Muy lamentablemente Pero me pongo nervioso Cuando es un mapa así Y más O sea Me pongo más nervioso Porque sé que hay gente Con puño y así Nos acaban de dar 25 huevos Bueno Vamos a girar Una ruleta De la estumbre Paz Es la ruleta Que te dan a penitas Porque como les dije No he jugado a estumbre Es en serio Ah Duplicada Vamos a jugar Unas partidas más Porque si queremos Conseguir ese skin De el conejo Ninja O guaguero De la skin Pues hay que Jugar partidas Y jugar bien Tocó Laser Treser Acá Acá somos Muchos Somos ¿Cuántos somos? 32 creo Entonces pues acá La gente se va a morir Muy rápido Creo yo No manches Seguro que eran puros bots O no sé Pero con Con el primer rayito Se murieron un montón Bueno Tampoco me burlo tanto Porque Digamos que A mi me pasa lo mismo Bueno Sigamos Me voy a poner Voy a Bueno ya clasificamos Me iba a poner En la orillita Pero pues bueno Vamos a ver Que mapa toca ahora Ok perfecto Perfecto Yo tenía este mapa En mente Porque ahora Este mapa Al ser un evento En un video Dije Seguramente En cada evento Que haya en el tumble Pues va a haber Va a cambiar La moneda De este mapa Entonces pues Si Como ahorita Estamos en un evento De pascua Ahora pues La moneda Son huevos de pascua Como antes Lo era Los estapabaños Y las bananas Pues ahora Como es un evento De pascua La moneda Son huevito Y creo que Soy en el último lugar Literalmente A ver No puede El lugar 16 En la ronda 2 Es el último lugar ¿Verdad? Creo yo No Ya me robaron Los huevitos de allá De acá No sé si me valga La pena Tirar Ya me tiré No manches Me tiré Y solo agarré Como 2 Y ahorita Me voy a morir ¿Verdad? ¡El huevo de oro! ¡El huevo de oro! ¡El huevo de oro! ¡Lo quiero yo! ¡Lo quiero yo! ¡Huevo de oro! ¡Huevo de oro! ¡Nah! El huevo de oro Me iba a salvar la vida Si es que lo agarraba 19 huevos Y seguí en el lugar 16 ¿Cuántos huevos Tendrá el primer lugar? ¿Unos 100? Ok Nos dieron fichas de estumble Porque Como ya dije En el anterior video En el evento de las bananas Pues acá también En el progreso Aparte de que te puedan dar Este Pues en este caso Huevos de pascua También te pueden dar En fichas de estumble O gemas Ah también No lo dije Cuando estamos en el mapa Pero es muy Es muy bueno O sea Como En las partidas Aparte de que tú Puedes ganar huevos Clasificando Pues obviamente Hay huevos sueltos Pues el mejor mapa Para agarrar huevos Pues obviamente Es el de las islas Porque pues No lo grabé Pero ahorita Me acaban de dar 38 huevos adicionales Así que pues bueno gente Vamos a dejar el video Por acá Para comprar algo Creo que voy a Comprar las pisadas De zanahoria Para comprar algo En este video También las compro Ya que al ser zanahorias Combinan con mi rabbit Así que pues bueno amigos Como dijimos Al principio del video Voy a hacer este Gasto Porque pues Hay 13 probabilidades De que nos toque El orbit Es Nos alcanza para Dos de hecho No solo voy a girar una O giro dos Bueno solo voy a girar Una Si me toca Algo muy malo Ya no giraré otra A ver Ay no Y me toca Un inusual Bueno creo que voy a Si voy a Si voy a girar otra Porque pues la verdad Es que Estuvimos cerca De que nos toque El orbit Y creo que acá Ya nos va a tocar Que mala suerte Pues bueno gente Hasta acá Dejamos el video De hoy Mientras tanto Voy a usar La skin de rabbit Porque digamos La skin de rabbit Es un conejo De pascua También recuerden Que lo que dijimos Al inicio del video De stumblega Y se está regalando Pues estas skins De conejo Y 110 gemas 110 gemas Que las acabo de gastar En ruletas Y pues tuve muy mala suerte Si gente Les agradecería mucho Que dejaran su like Porque ahorita mismo Acabamos de gastar Unas 200 Y cacho de gemas Y nos toco Una skin rara Y una skin inusual Pues bueno gente No me enrollo más Acá en la despedida Muchas gracias A los que se quedaron Hasta el final Y yo ya me despido Adiós